¿Y por qué soy horrible? Poner mis imágenes. Invitarme al programa. Solo pretendía reírte de mí. Eres igual que todos. Tú no sabes nada acerca de mí. Miren lo que ha pasado por tu culpa. ¿A dónde hemos llegado? Hay disturbios en la calle. Dos policías están muy graves. Y tú te estás riendo. ¿Te estás riendo? Hoy han matado a alguien por crisis. Gracias. ¿Qué tal es el chiste, por favor? No, no tenemos machistas todos. ¿Sabes? Es lo que pasa. No te doy un fenomenal en la sociedad. Le manda el amo y lo trata como si fuera. ¡No te doy lo que pasa! Porque tienes lo que te mereces, cabrón. ¡No te doy lo que pasa! ¡No te doy un fenomenal en la sociedad! ¡No te doy lo que pasa!